Bueno, pues estamos aquí con los papás de esta pequeñita que dice que no le gustan los bikers. ¿Cómo que no te gustan, hija? Que les da miedo, ¿eh? Pero bueno, láticanos, ¿cómo ha sido este duro camino de llevar para arriba a tu pequeña? Pues ha sido difícil, ha sido complicado, pero la hemos sacado adelante, lo más pesado fue al principio, ahorita ya, gracias a Dios, va muy bien, va saliendo adelante, y pues va a seguir echándole ganas. ¿Cómo detectan el cáncer de tu pequeñita? A ella la detectan por una infección que tenía en la garganta, empezó como una gripita, después fue infección en la garganta, de ahí se le le va a los oídos, y exactamente el 25 de diciembre la internamos, una doctora la detiene porque ya le habían cambiado varias veces el medicamento y no le hacía, entonces le hacen varios estudios y la doctora es la que nos dice que la van a trasladar a Toluca para hacer un estudio, para lo cual ya nos había dicho anteriormente que podía ser leucemia. Un balde de agua fría totalmente cuando lo recibe, y bueno, pues la verdad es que bueno, recuerden que ahora ya no están solos, ahora hay muchos motociclistas que vienen a apoyarlos, un mundo rockero que se va a mover para apoyarlos, y apoyar no nomás a ustedes, sino a muchos más, porque bueno, ustedes pasaron el difícil camino que es recibir la mala noticia, pero bueno, Dios tiene sus tiempos, sus momentos y su manera de ayudar. Muchos pensamos que en verdad estamos solos, y es muy difícil estar en el hospital y ver más gente que se siente sola, pero yo les comento de ustedes y de lo que hacen, igual se quedan sorprendidos, no pueden creerlo, pero yo les he dicho que ustedes existen, que en verdad... Dios está tocando su corazón y la palabra, y ya se lo digo señora, no están solos, ya no están solos, ya vamos a voltear a verlos muchos para ayudar, y bueno, yo me comprometo también a hacer eventos, a traer mucha gente, a traer rojeros, a traer bikers, a traer grupos famosos, para que esto vaya para arriba y que ustedes también pasen la palabra para otros que necesitan, gracias señora, y bueno, de verdad que abraza a su hija, porque Dios les va a dar más momentos de amor. Gracias. Gracias. Gracias.